Vos, este lado, fome Una más Una más aquí Maestro Hoy, hoy Hasta verte perdido Como que el día de ocurre esencia Que se repara infinito Para lavarse la cara ¿Ves? Ya no entendió Era jabón El tío sabe A ver tío Un poquito más agüito Yo me la pío Es un momento importante Es un momento también Para sacar rectores Para sacar rectores Porque si está comprando alguien La pieza Igual que tú quieres Chicos, ¿cómo están? Soy Barbara López y quiero agradecerlos Por ser parte de esta causa Por darle tanta difusión y tanto apoyo Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, síganos en nuestras redes sociales Arroba.gift.us Adiós ¿Cómo estás? Soy Barbara López Hemos hecho un par de trabajos de mesa Pero se sigue trabajando mucho Como minuciosamente Entonces seguramente tendremos otras juntas más Lana-lópezfans Gracias por hacer esta página Son hermosas Gracias por querer a mi bebé Gracias por quererme a mí Por apoyarme Siempre las amo con todo mi corazón Ismael, un saludo Como que le pegó la pocha, ¿no? ¡Ah! ¡Está asqueroso, güey! ¡Quita esto! ¡Ya! ¡Está horrible! Y abajo también Pero esta cosa que también No le pasa También pasa Que no le he mencionado Es que ¡Uuuuuh! De estrellas Emocionada por la película De las Juliantina Se encuentra Bárbara López Hemos hecho un par de 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 trabajos De mesa Pero Pues se sigue trabajando mucho Como minuciosamente Entonces Seguramente tendremos Otras juntas más Les voy a decir algo El sábado Voy a tener algo bien padre Que platicarles Y tiene que ver Con esto No despiertes los volcanes No conectes los imanes Para después huir Corazón de malocotón ¡Ahí hay! ¡Van a hacer presión! ¡Cantando nuestro! ¡Hola! ¡Es Nico! ¡Nico! ¡Yes, I am! Macarena Chaga Emocionada por la película De las Juliantinas Por lo menos Yo voy a hablar por mí Pero creo que las dos Estamos muy involucradas En el mensaje En donde una historia de amor Que sí identifique A todas las personas Allá afuera Y este es ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!